Bueno, buenos días. Vamos a continuar entonces con el caso clínico del día de hoy. Yo soy David Gaviria, presidente de primer año de la Universidad Pontificia Bolivariana. Entonces, para este caso tenemos una paciente femenina de 77 años de edad con antecedentes patológicos de hipertensión e hipotiroidismo sin presencia de antecedentes quirúrgicos ni antecedentes alérgicos. La paciente vino por 20 días de dolor abdominal, que ella refería que era en el hemioabdomen inferior, ella lo mencionaba como asociado a náuseas, fiebre subjetiva ocasional, tenía una disminución del apetito y tuvo dos episodios de deposiciones diarréicas. La paciente consultó en dos ocasiones a otra institución y ante la presencia de una exacerbación nuevamente del dolor, decide consultar al hospital Pablo Tobón Uribe. En el examen físico se encontró que la paciente tenía unos signos vitales en rangos de normalidad, no tenía signos clínicos de deshidratación, tenía en el examen abdominal un dolor en lo que era la fosa ilíaca derecha de hipogastro, pero no tenía evidencia de unos signos de irritación peritoneal. Entonces, con esta historia y con estos hallazgos al examen físico, de pronto los internos, ¿qué paraclínicos pensarían que se le podría mandar a esta paciente? ¿Y por qué? Doctor, pues yo pensaría que sería propiedad quizás empezar por una ecografía, nos podría dar una imagen preliminar de que podemos esperar en esos hallazgos, ya que acuerdos se puedan ampliar. Listo. ¿Qué paraclínicos? ¿Qué exámenes de sangre le pedirías a esta paciente? También un hemograma para ver cómo tiene los valores de los blancos, le perseguía también una PCR, porque los síntomas son un poco inespecíficos, quizás me guía un poco en el estado inflamatorio de la paciente, y por lo que iniciaste con el examen. Perfecto. Entonces, lo que vimos con esta paciente pidieron, como lo estabas diciendo, un hemograma. En el hemograma encontraron que tenía una leucocitosis y una neutrofilia, encontramos una marcada elevación de la proteína C reactiva con un valor de 23, y adicionalmente le pidieron función hepática y un ionograma, que realmente no tenía ningún tipo de alteración. Con estos resultados, con el examen físico, y al no tener un diagnóstico claro, deciden realizar una tomografía de abdomen contrastada. ¡Suscríbete al canal! 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 del tratamiento finalmente hablaríamos de lo que sería el manejo conservador sin intervenciones esto es la ventaja que tiene es que no tiene ninguna necesidad de un manejo quirúrgico pero las desventajas es que en ningún momento se está evaluando la histología de ese apéndice que ya vamos a ver por qué es importante que tiene un riesgo de recurrencia que varía entre el 10 al 12 por ciento porque el apéndice no se está retirando y hay una falla en el tratamiento del 7.2 por ciento y estos son los mismos pacientes que posteriormente tienen que ser llevados a cirugía aquí ya entonces estoy trayendo algunos estudios que muestran la evidencia de lo que acabamos de hablar el estudio que vemos en la parte de arriba habla pues es una revisión sistemática de 48 estudios lo que está buscando es digamos que la tasa de falla en el tratamiento las complicaciones en total y las complicaciones mayores siendo las complicaciones mayores la necesidad de una cirugía mucho mayor o como las resecciones intestinales o pacientes que presentan algún tipo de infección grave y aquí lo que se ve entonces es que hay una mayor tasa de complicaciones en lo que sería la cirugía comparado con lo que sería el drenaje percutáneo y no se presentan este tipo de complicaciones en el manejo únicamente médico para la parte del segundo estudio lo que muestra es una comparación entre los pacientes que fueron llevados a cirugía comparados con los pacientes que no fueron llevados a cirugía donde se ve en esta parte de acá que es estadísticamente significativo la disminución en la tasa de estadía hospitalaria para los pacientes que son llevados a cirugía y finalmente otro estudio que habla sobre la presencia de las complicaciones en la cirugía de intervalo que sería esta primera columna comparado con la cirugía de emergencia donde se vio que todas las complicaciones posoperatorias se ven en mayor proporción en lo que serían las cirugías de emergencia ahora entonces para hablar de qué estudios adicionales se debe realizar en los pacientes que no fueron llevados a una apendicectomía se habla de que estos pacientes deben ser llevados a una colonoscopia hoy y o una tomografía de abdomen de control aproximadamente 4 a 6 semanas después de pasar por el episodio agudo sobre todo en los pacientes mayores de 40 años esto está explicado porque hay un riesgo de malignidad que se ha visto asociado en los pacientes que presentan una masa inflamatoria comparado con los pacientes que se presentan únicamente con una apendicitis aguda en cualquiera de los otros estadios se habla que tiene una incidencia aumentada entre el 5.9 al 12 por ciento comparado con los pacientes que vienen con una apendicitis aguda sin masa inflamatoria que es entre 0.9 al 1.3 por ciento se han revisado se han realizado dos estudios muy grandes la primera es una revisión sistemática donde se reunieron 13 mil 244 pacientes y es donde sale esta incidencia elevada de la malignidad en masa inflamatoria y un estudio clínico aleatorizado que se llamaba el estudio peria pac que tuvo que ser terminado de manera temprana porque se presentaban incidencias de neoplasia muy aumentadas en los pacientes que no fueron llevados a no fueron llevados a una apendicectomía que hablaba entre el 20 o el 29 por ciento esto entonces es la tabla que nos muestra la evidencia que nos habla de los pacientes que fueron diagnosticados con una apendicitis los cuales tenían apendicitis y el porcentaje de pacientes que eran los cuales se encontró algún tipo de neoplasia hablan del 28 del 10 12 por ciento entonces es algo muy relevante hacer ese estudio colonoscópico y el estudio imaginológico posterior para hablar entonces de qué hablan las guías las guías lo que recomiendan es que si se cuenta con un cirujano experimentado en el abordaje laparoscópico debería realizar un un abordaje de esa agua o realizar una apendicectomía temprana debido a que esto disminuye la tasa de recurrencias los costos en salud y el digamos que la estadía hospitalaria pero digamos que no aclaran específicamente cuál es ese criterio que dice que un cirujano es experto en la paroscopia por lo cual cuando no se cuenta con esto avalan el manejo no operatorio como primera línea y recomiendan que siempre que sea posible se debe realizar el abordaje o el drenaje percutáneo y finalmente hablan de que no se debe utilizar la apendicectomía de intervalo de rutina sino que se debe individualizar a cada uno de los pacientes hacen entonces la recomendación específica de que en los pacientes mayores de 40 años tratar siempre llevarlos a una apendicectomía de intervalo mientras que los pacientes menores de 40 años como tienen una tasa de recurrencia digamos que menor alrededor del 7% o incluso en estudios se ve menor digamos que dan el aval para no realizarle una apendicectomía a estos pacientes finalmente entonces quería mostrarles este algoritmo de trabajo este algoritmo es una una revisión que se realizó para los pacientes que no iban a ser llevados para una cirugía de emergencia hablaba entonces que si no contaba con consignos de irritación peritoneal que indicaran una cirugía de emergencia se podía llevar el paciente entonces a un estudio imaginológico si no encontraban absceso se podía hacer el manejo médico ambulatorio pero si se encontraba el absceso si era mayor de 5 centímetros sugería el drenaje percutáneo y posteriormente el seguimiento imaginológico y cuando los abscesos son menores de 5 centímetros recomendaban únicamente utilizar antibiótico porque veían que era prácticamente la misma tasa de éxito que los pacientes mayores de 5 centímetros y llevarlo también posteriormente entre 4 a 6 semanas a los estudios y maneje genológicos ya como conclusiones entonces hablamos que el acceso periapendicular es una entidad dentro de la apendicitis aguda que debemos conocer saber diagnosticar y saber manejar el diagnóstico está basado en la sospecha clínica y en las ayudas diagnósticas adicionales que podemos utilizar y se debe elegir cuidadosamente la estrategia terapéutica del paciente individualizando cada uno de los casos que el diagnóstico está basado en el paciente.